Empezamos con el enfrentamiento de Diego Niemi contra Master y Steve. Estamos en Winners Semis, entonces vamos a ver cómo se desempeñan estos equipos. Master Oscar y Steve han estado sorprendiendo bastante aquí en la comunidad. No eran, bueno, anteriormente yo no los había visto como un team constituido, ahorita creo que se la están rifando bastante bien, posiblemente se la han pasado entrenando por ahí en sus torneos, en sus días de entrenamiento, etc. Y pues está jugando bastante bien, casi se lleva a Steve a Emil ahí con ese downer. Bien hecho, oh no, tristemente ese forward smash de Master tomó la stop de Emil, de Steve. Bueno, be out of shield, dash attack, el backer, no alcanzó a reconectar. Excelente Edgeguard, pero dice Diego, ¿cómo te atreves a Edgegardear a mi compañero? Largo de aquí. Bueno, pues Smash, vamos, un poquito de... El equipo azul está teniendo mucha ventaja en este momento, a pesar de tener porcentajes altos, pues Steve casi sorprende a Diego, le hizo un muy buen side beam, muy sorpresivo. Buen forward tilt, el backer. Buen downer de Master Oscar, terminando, dañó tanto a Ganon como a Inkling y se llevó la stop de Ganon. Y el upper, no alcancé a ver exactamente la conversión, pero el upper hizo que Steve perdiera su segunda vida. I'll be out of shield, up tilt. Ay, eso dolió, señores. Y para que le pegas un NER antes del up smash, para más placer. Ok. Eso estuvo cerca, Emil hizo una muy buena lectura en Master, pero no estaba a la distancia suficiente para poder colocarle el downer smash. Sin embargo, la idea estuvo excelente. Buen backer. Bueno, no, mal backer. Forward throw up smash. ¡Nosotros también tenemos puercadas! Dicen Master y Emil. Digo, Master y Steve. Bien. Eso, muy bien hecho por parte de Master Oscar. El dash attack dañando a los dos enemigos en ese momento. Muy buen backer. Tienen a situación dos contra uno. Bueno, prefirió Master apoyar... Bueno, dejar que Steve pueda enfrentarse a Ganondorf, porque tiene una frame data adecuada para poder hacerlo. Y él desgardeó ahí a Emil. Buen down smash. Up smash que se llevó solamente a Master. Seguro Diego no estaba apuntando a los dos, pero por ahí un downer, down smash o down tilt, lo que sea, le hizo una buena interrupción. ¡Qué bonito reverse! ¡Upper, señor! ¡Ja, ja, ja! Muy bien hecho por parte de... ...Yegón y Emil. La cara de pensamiento de Master Oscar. Vamos a ver qué están planeando. Se están poniendo de acuerdo para poder variar el stage y tomar el stage adecuado. Tomar el stage adecuado. ¿Quieren ir a Poké? Vamos a ver con qué personajes vamos a jugar. ¡Wolf y... ...¡Bit! No, nos quedamos con el mismo equipo por parte de ambos equipos, valga la redundancia. ¡Oh, nos fuimos a Yoshi de Mini! ¿Yoshi Story? ¿O Yoshi Island? No, no, yo soy Story. Bueno, Backer. Bueno, forward throw alcanzó a caer en el up beat. Pensé que era ya muy tarde para que Master pudiera reaccionar, pero el up beat lo suficientemente rápido como para poder seguir la conversión sin problemas. ¡Ay, buen up smash! Aprovechando que hizo un up beat en un shield demasiado inseguro. ¡Ey! ¡Dios mío, Diego, cuánta agresividad! Bien. Backer. El up smash que es parreado por Emil. Buen fer. Buen... ¡Jabgadab! ¡Uy! Steve tratando de limpiar a Diegón. Casi le sale. Estuvo a nada de podérselo llevar. Bien. Buena recuperación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, señores? Side B. Eh... Ese up tilt casi se lleva a los dos, pero Diegón dice... ¡Ah, sí! Are you... So you are approaching me? Y le pegó un up. Un upper. Y se lo llevó. ¡El backer! Casi toma la vida de su compañero. ¡Eso es demasiado daño! ¡Ah! Buen dash attack. Down B. Otro Down B. No. El Steve se recupera inteligentemente por abajo. Diegón buscó el todo por el todo y tristemente se nos fue. Llega con un Warlock Punch. ¡Qué agresivo! Buen fer. El downer no lo consigue. Emil casi se nos va por la parte inferior. Vemos ahí a Diegón. Lo apoya Steve. ¡Excelente! ¡Va a Kerke! Los dos le pegaron al shield de Emil. Casi terminar llorando. ¡Oh, Dios mío! Esos upstills de Diegón dan miedo. Eso es Gigi. ¡No! Timeó yendo adecuadamente el up smash. Eso sí. Eso sí. Buen upper. Otro upper. Buena opción de recuperación de Master Oscar. Steve tratando de apoyarlo. ¡Upper! Casi se ve. Casi se da al reverso upper. Ok. ¿Esto es Gimp? No. Steve responde rápidamente con ese side B. ¿Será stock? Sí, señores. Sí, sí es stock. Y ese up smash termina llevándose la última stock de Master Oscar. ¿Qué puercadas van a ser? Dios mío. Hablando de puercadas eso. Eso hubiera sido de más... Ah, ¿qué? ¿What? Oh, Dios mío. Bueno, y así termina esto. 2-0 a favor de Diegón y Emil.